Hola, buen día, les llevan saludos, bienvenidos. Prepararemos unos ricos chipotles rellenos de plátano. Necesitamos chiles chipotles secos, aceite, un plátano macho, piloncillo, queso doble crema, harina, huesas de huevo, cebolla, ajo y jitomate. En una olla calentamos aproximadamente 2 litros de agua, agregamos el piloncillo, vamos a disolver, caliente el agua del piloncillo, lavamos el chipotle, lo vamos a hidratar, lo retiramos del fuego, vamos a esperar un rato a que suavice, lo retiramos. Ya que los chiles están suaves, los escurrimos, vamos a utilizar un guante, porque si son muy picosos, los abrimos a un costado, le retiramos sus semillas, los abrimos de esta manera. Con una cuchara pequeña, le retiramos sus semillas. Ya han tenido listos los ingredientes para preparar el relleno de los chiles. Picamos la cebolla finamente y el ajo. También el jitomate lo picamos, luego le retiramos su piel y semillas. Rallamos piloncillo, desbaratamos el queso, y el plátano macho lo picamos también finamente. Un poco de aceite caliente, acitronamos la cebolla y el ajo. Con la cebolla transparente, vamos a incorporar el jitomate. También una pizca de pimienta, para darle sabor. Nada de sal, ya que los chiles van a ser un poco diferentes. Ahora agregamos el plátano. Que se cocine aproximadamente por 5 minutos. Vamos a darle más sabor. Como el queso, el piloncillo, que sirve para contrarrestar lo picoso a chile. Ya limpio los chiles, vamos a rellenar. Una mezcla de plátano. Aquí ya tengo unos preparados. Procuren conseguir chile chipotle grande. Unos 30 pequeños, para que no se dificulte el relleno. Ahora vamos a espolvorear la harina. Y vamos a preparar el huevo, que vamos a batir, para capear los chiles. Separamos la clara de la yema, que vamos a batir, que quede a punto de turrón. Después incorporamos las yemas. Preparamos el capeado de los chiles. Lo vamos a incorporar en el huevo, lo batimos. En suficiente aceite caliente, vamos a freír los chiles. De ambos lados los freímos, si escurrimos el exceso de grasa, porque es absorbente. Riquísimos chiles. El sabor salado del queso, y el dulce del piloncillo, lo hacen muy rico. El piloncillo le ayuda a disminuir, el picante a estos chiles. Es un poco laborioso, pero vale la pena disfrutar. Podemos preparar con alguna ensalada, o con lo que ustedes prefieran compartir. Que tengan buen provecho, y un excelente día.